¿Cuál es la función del director? Que no cumplan con las reglas de comercio, hay antros, incluso yo hice ya una señalea ante Cabildo que se me hace muy extraño que no esté ingresando a través del tema de anuncios y espectáculos el dinero que debería de ingresar en las arcas municipales, llevamos una meta del 39% cuando a estas alturas ya deberíamos ir al 70% cuando todos los ciudadanos potosinos nos podemos dar cuenta que hay eventos en San Luis cada fin de semana. No creo que sea un tema tan duramente difícil de poder dialogar entre las dos partes, muy entendible y siempre lo hemos dicho la posición de los comerciantes establecidos, que te soy sincero yo me inclinaría más hacia ellos porque son establecimientos que pagan impuestos que están legalmente establecidos y pues llevan mano, son ciudadanos responsables, entonces fuera y por encima de los comerciantes semifijos o ambulantes, pues ellos sus exigencias son muy entendibles y muy legítimas.